Tierra de la Palestina, graciada y divina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu suelo sagrado nació el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los billares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios.